Triste y soledad yo caminaba, triste y soledad yo por la plaza Caminaba yo y recordaba, a mi linda nena que yo amaba Tanto caminar, tanto caminar, venga a su casa Comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba Ella no me abrió, ella no me abrió pues no estaba Una vez sin amigo, una vez sin amigo Ella no me abrió, ella no me abrió, ella no me abrió